Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para vosotros un vídeo mega especial, super mega especial. Este caso de estudio únicamente lo tenía abierto para mi curso de pago, pero hoy lo voy a poner en abierto. Lo voy a poner en abierto porque han sucedido dos cosas muy importantes. La primera, esto ya no se puede automatizar. Antes estaba automatizado y ya no se puede. Ya no se puede porque la fuente de tráfico, que es 100% gratuita, ya no lo permite. Y segundo, esta estrategia yo la usé cuando no tenía ni un solo centavo para generar ingresos, ni un solo centavo, nada. Tenía los bolsillos vacíos. Y empecé con esta fuente de tráfico, haciendo lo que os voy a mostrar ahora, y logré generar 2.000 dólares mensuales durante al menos un año. Esto funcionó muy bien durante al menos un año. Insisto, ahora está funcionando, pero ya no se puede automatizar. Podéis seguir generando hasta 2.000 dólares al mes, pero tiene que ser 100% manual. Y además requiere una inversión muy pequeñita. Mínima, pero requiere inversión. Bueno, vamos a ver cuál es este caso de estudio de 2.000 dólares al mes con tráfico gratuito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des like a este video porque seguramente te va a encantar, a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita, y a que lo compartas porque créeme que esto, además de que vas a aprender todo el proceso que yo seguí para generar estos ingresos sin dinero, te va a dar esperanzas en una fuente de tráfico que yo insisto en usar, insisto en recomendar y la gente no cree que funcione. Pero, amigo mío, sí funciona. Y te voy a decir cómo ahora mismo. Lo que yo hice fue promocionar préstamos. Promocioné préstamos. Como sabes, ni Facebook, ni Google, ni Bing nos dejan promocionar préstamos porque eso está súper prohibidísimo. Sin embargo, sí que puedes promocionar préstamos en anuncios clasificados. Esto es de anuncios clasificados. Esa es la fuente de tráfico. Antes de avanzar, quiero que veas mi siguiente correo. Este es un correo que yo tengo especialmente para esa técnica, que usé específicamente para promocionar ese tipo de productos. Y mira, quiero que veas, tengo de momento 151 correos sin revisar. Sin revisar porque me cansé. Ya me cansé. Entonces, cuando me cansé, lo dejé. Pero mira lo que hay. Este es préstamos, minicréditos, préstamos, 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 préstamos. Toda esta gente requiere un préstamo. Y yo no les he dado respuesta porque, la verdad, ya me cansé. Aquí dejó de ser automatizado y entonces lo dejé. Ya no quise seguir. Pero fíjate la cantidad de gente que está pidiéndolo. Además, en la parte de aquí, si te fijas, he probado con este tipo de ofertas que son mega prohibidas en las grandes redes. Apuestas, horóscopos, negocios por internet, traders, inversiones y préstamos. Si yo le voy aquí a préstamos, porque yo lo tengo todo guardadito, le voy a dar clic aquí. Mira cómo la banda ha subido hasta aquí. Todos estos fueron leads en su momento. Todos leads. Un montón de leads. Y mira cómo se va. Esto no acaba. Cada día me entraban de 50 a 100 leads válidos. Porque yo ofrecía una cosa y la gente venía y preguntaba. Fíjate cómo se va haciendo chiquitita, chiquitita. Porque hay un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. ¿Qué hice? No fui perezosa. No fui perezosa porque tenía hambre. No tenía dinero. Y como no tenía dinero, lo que hice fue preparar una plantilla de 40 correos. Te la voy a mostrar también. Esta es la que yo hice. Si te fijas, viene préstamos. Astro, para horóscopos. Visop, para negocios online. Y otros, en las que ponía otras cosas. Y aquí están mis anuncios. La categoría donde los iba a poner. ¿Ves? La foto, el contacto, el anuncio, la provincia. Todo. Yo me lo preparé todo. Trabajé mucho en manual. Y le ponía aquí el título, préstamos tal, créditos, bla, bla, bla. Fíjate cuántos hay. Aquí ya lo tenía depurado. Aquí yo me quedé con los 13 que mejor funcionaron. Pero hice 40. 40 opciones distintas de distintos créditos. Me fui a varias redes de tráfico. No solo una. Usé varias. Cogí todos los préstamos que tenían. Y yo hice una plantilla propia. Que es esta. Y fíjate aquí decía. Re para esto y re para esto. Esto lo voy a tapar. Porque son las ofertas que estaba corriendo. Y mira lo que ponía. Hola, gracias por contactarnos. Mira, nosotros trabajamos con financieras. Y aquí ponía esto. Según me pedía la gente. Si me pedían préstamos chiquitos. Yo les ponía otra plantilla. Esta es una. ¿Ves? Que es de préstamos muy grandes. Y luego tenía otra más abajo. Para préstamos más pequeños. Tienes que rellenar, bla, bla, bla. Todo esto es online. Este es otra. Hola, cliente. Gracias por contratar cliente. Yo rellenaba esto. No le ponía cliente. Y estas son para préstamos más pequeñitos. 800 hasta 10.000. 750. 300. Algunas de estas ofertas ya ni existen. Esta ya no existe. Esta ya no existe. Esta ya no existe. Ya cerraron este tipo de ofertas. ¿Ves? 300 euros. Lo que necesitas. Suerte. Yo, préstamos personales. Me hice esta web gratuita de préstamos personales. Ya la cerré. Así que no hay ningún problema. ¿Ves? Y aquí hay otro. Mira, nosotros trabajamos con bla, bla, bla. Y nuevamente todo lo demás. Todo esto yo lo respondía uno por uno. Este, por ejemplo, mira. Me ponía el Ionesist total. Y yo les decía, ponme tu correo. Si no me habían puesto el correo, se los pedía. Y yo les enviaba todo esto. Yo los subía a un correo gratuito, un autorrespondedor gratuito que se llama MailRelay. No te preocupes. Abajo te voy a dejar el enlace. Los iba recogiendo todos y los metía al autorrespondedor. Y ahí les enviaba un montón. Cuando todavía mil anuncios, que es la página web. Este es mil anuncios. Este es mi perfil. El que he usado siempre. Lo tengo desde el 2016. Está súper antiguo. Y aquí, ahora ves, ya no hay nada. No tengo anuncios ni tengo nada porque ya no lo uso. Pero está ahí para cuando yo quiera volver a empezar. Entonces, antes me daban el correo. Ahora ya no dan el correo. Mi correo es fulanito de tal. Esto te lo voy a tapar. Yo les pedía el correo. Me iba al autorrespondedor. Generaba una respuesta demo. Y la enviaba a todos cada día. Cada día 50, 100, 50, 100, 50, 100. Y me ganaba mucho dinero. La verdad es que yo le agradezco muchísimo a los anuncios. Mira esta barra que chiquitita es. Para que veas toda la cantidad de gente que me pedía información de los préstamos. La usé, mira, está desde el 2018. O antes. Creo que estaba desde antes. Y hasta hoy siguen entrando. Hasta hoy sigo teniendo en la bandeja de entrada correos. Bueno, hasta hoy no. Hasta el año pasado porque ya no tengo más anuncios. Pero funciona divinamente. Funciona súper, súper bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no seguí? Primero, porque ya no se puede automatizar. Ahora Mil Anuncios nos pone esto. Nos pone esto. ¿Ves? Hola, en total. Contacto Mil Anuncios. Esto. Y ya no podemos contactar directamente con la gente que nos solicita el préstamo. Tenemos que ir vía Mil Anuncios. Ya no es igual. Ya no puedo sacar el correo como sacaba antes. Entonces tengo que responder directamente desde aquí o directamente desde la web. Se ha vuelto 100% manual y ya no puedo. Podría contratar a alguien, pero ya tendría que generar suficiente para pagarle a una persona que hiciera este trabajo. Antes Mil Anuncios. Antes Mil Anuncios me dejaba a mí renovar anuncios todos los días. Cada 24 horas yo renovaba, renovaba, renovaba mis 40 anuncios. Al final se quedaron en 13 o 15. Los renovaba todos los días, todos los días, todos los días. Ahora ya no deja, ya no deja renovar todos los días. Entonces, claro, puedes hacerlo mediante un pago. Y a mí así ya no me gustó y lo dejé. Pero quiero que sepas que es muy generoso estas fuentes de tráfico que son los anuncios clasificados. Siguen siendo generosos, siguen siendo buenos. Por eso yo los sigo poniendo en mis vídeos. Pero obviamente si tú pones un anuncio no sirve. Mira yo los que estuve probando. Estuve probando un montón. Y en cada categoría yo probaba varios. No probaba solo uno. Ves aquí hay 20, 24, 25. Estuve probando. Esta oferta era buenísima. Esta oferta me pagaba 100 dólares por cada conversión. 100 dólares. Y con anuncios clasificados hice en una semana 3 ventas. 300 dólares. Súper bien. Luego este es otro. Esto es para oportunidades financieras. Porque trabajé también para una persona que hacía inversiones. Y también lo mismo. Ahí los probé y los hice. Y fue muy bien. Logramos juntar una buena inversión. Bueno yo no. Logro el anunciante. Juntar una buena inversión. Hacer un buen acopio de dinero. Pero tienes que hacer muchos. No solo uno. Tienes que hacer muchos anuncios y renovarlos todos los días. Es la única manera en que va a funcionar. De otra manera no. A mí me generó súper bien. Ya te he puesto aquí el tipo de respuestas que yo les ponía. Que era muy sencillita. Muy muy sencillita. ¿Ves? Era una demo. Hacía lo mismo en todo. Simplemente cambiaba esto. Según me pedían más o menos dinero. Este es otro. Este era para apuestas deportivas. Que también me fue muy bien con apuestas deportivas. ¿Ves? Aquí usaba otro seudónimo. Usaba un seudónimo masculino. No uno femenino. Porque da más confianza un seudónimo masculino que uno femenino. En este tipo de productos. Como tenía hambre. Como no tenía dinero. Yo me las arreglé para generar ingresos. Y a partir de ahí. Que esto estoy hablando del 2015. 2014. Empecé a ver que aquí había dinero. Y empecé a meterme más tiempo. Más tiempo. Más tiempo. A ver automatizaciones. A ver más ofertas. Aquí empecé con el CPA. Con el CPA. Ya después me fui a Trade Tracker. Y gané muchísimo dinero con préstamos. Pero con Facebook Ads. Cuando aún nos dejaba hacer Facebook. Este tipo de ofertas. Gané mucho dinero. Pero cuando ya no nos dejó. Pues me vine para acá. Me vine a los anuncios clasificados. Y mientras me dejen a mí hacer este tipo de cosas. Pues yo seguiré haciéndolas. Porque este tipo de ofertas de CPA funcionan muy bien. Van muy bien. La gente siempre necesitamos dinero. Por lo tanto sigue funcionando. Este correo te digo fue específico para eso. Me dio muchas satisfacciones. Me sigue dando muchas satisfacciones. Ya no tan explosivas como al principio. Pero me las sigue dando. Yo te invito a que sigas con anuncios clasificados. Clasificados. Tú te vas a Google y puedes buscar anuncios clasificados. Y le pones el país que tú quieras. Yo he puesto aquí anuncios clasificados. Y me pone aquí mira gratis. Lo canto. Esta es muy buena. Lo canto además también está en Latinoamérica. Más clasificados. Tú te vas a todos los clasificados. Y lo pones. Y pones tus anuncios. Esto es un trabajo. Si tú quieres dinero. Tienes que meter esfuerzo y tiempo. Y si tienes dinero. Pues te vas a Fiverr. Te vas a People per Hour. Te vas a 20 pila. Contratas a alguien. Y esa que tú contrates. Le dices mira. Quiero esto. Pero tú. Tú tienes que hacer el copy de los anuncios. Tú tienes que ver. Esa página de clasificados. Qué categorías tiene. Ves las categorías. Y ponerlo en la categoría correcta. Para que la gente que haga el trabajo. Simplemente sea. Ponerlos. Poner. 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 Porque la gente que contratas no piensa. Tú tienes que pensar. Los demás no van a pensar. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este caso de estudio. Como ves es muy sencillito. No es otra cosa. Que lo que ya te voy diciendo. Que voy publicando en el canal. Hazlo. Hazlo porque funciona. Ya has visto. Todo lo que a mí me ha entrado. Lo bien que me ha ido. Y lo bien que te puede ir. A ti también. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo. Que le saques mucho jugo. Porque la verdad. Puedes aún. Aprovechar. Y sacarle buena rentabilidad. Ponte en marcha. No seas perezosos. Si no tienes dinero. Pues utiliza tu tiempo y tu ingenio. Porque es lo único que realmente te va a funcionar. Cuando no hay dinero. Y quieres sacar algo con CPA. No todo son redes sociales. Hay más vida. Además de los grupos de Facebook. De LinkedIn. De Twitter. De Instagram. Hay más vida. Además de las redes sociales. Hay más sitios donde la gente busca. Los anuncios clasificados. Para que lo sepas. Son considerados. Búsqueda. Son considerados. Search. Cuando te digan. No se acepta en redes sociales. No se acepta tal. No se acepta cual. Search. Son los clasificados. Ahí puedes poner. Search. O búsquedas. Y ahora sí. Marketer. Me voy a despedir. Espero que te haya gustado. Que lo hayas disfrutado. Que lo pongas en práctica. Que lo compartas. Y no hay excusas. Marketer. No hay excusas. Este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.